Uh, olvidate. Ahí está, ahí cambié la info. Ahí cambié la info. Sí, ya sé, gente. Apreto lo de la radio, pero no. Bro. Ahora sí, brother. Mira, dime, brodel. Que la que hay, puñeta. Tenés que apretar el botón de la radio, bro, para hablar. Pero ya sabes, son los que se vio. ¿Qué onda, compa? ¿Cuál pinta, bro? No me la conté, que ahí me pasó lo mismo, compañero. Perdí como 10 lucas, perdí la pistola, perdí todo. Ya perdí mi bate, bro. No, miro. Yo estoy en la misma, recién vengo de un YouTube. ¿Qué onda, entonces? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, brother? ¿En garaje? ¿Te voy a buscar y te llevo a comprar esas cosas y hacemos esa tiendita? ¿Dónde está, bro? Estoy en ceres, hermano. Bueno, dale, pasame tu, Vic. Cae la tarde. Buah, me cago, estaba enfrente mío. ¿Será argentino, chaboncito? No sé si es argentino. Meray, me, bro. De él. Ahora sí te veo como tiene que ser, bro. ¡Oh, a la mierda! ¡No! ¡Explotan, explotan! ¡Corre! ¡A la mierda! ¡Tiene un par de clones! ¡No, pará, murió! ¡No, bro! ¡No me la... ¡Ah, está vivo, está vivo, listo, listo! ¡Está vivo, está vivo! ¿Tú decís que lo dejaste ahí, bro? Casi que te salvo, brother, ¿eh? No importa, yo me veo negro y con eso soy feliz. A vos te veo negro igual. ¿Qué onda que hay tantos autos, compañero? Una banda de autos. ¿Qué? Pará que me pude un poco de vidita. No me la conté, no lo vi. ¿Qué? En mis ojos no te atrope... Mirá cómo me dejás... ¡No! En mis ojos no te atropelle, posta, compa. ¡Shit, bro! No, boludo. Un soplío, boludo, y... Un soplío, boludo, y... La quedo. A ver, bro. Ven. Te soplo. Hola. ¡Mera, dime, brother! Me la dije, no, que te quedaste solo, ¿puede ser? Me la quedé sol, Ari. No me la conté, ya fue dentro de jefe o no. ¿Qué onda, Carpiner? Todo resarpado en piola. ¡Más vale, papá! Buena, compa. ¿Pirú? Todo piola. Todo piolinski. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué hace acá? Todo el día vengo al hospital y te veo a vos. ¿Qué te pasó? Dios mío, me despierto acá, no sé qué onda. ¿Tenés sueño, parece? ¿No tenés casa para dormir? Sí, sí, tengo. ¡God damn! Compa, ¿alguien me da una pirineta? Estoy acá con mi compañero, se llama Tiki 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 Dog, perra. Es uno de los más raperos de la city. ¡M.S. 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 Mira, nena, júntate conmigo y hay más risas como esas, van a salir de tu boca, hermana. Una diosa como tú, una diosa bliquita, tiene que estar con un dios negro como yo, nena. ¡Ahí, amigo, me está carriando el estrip fuerte, este hijo de puta! ¿Me da una pastillita, señorita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, 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 ya me atenderás. ¿Qué es eso? Ok, ok, ya. ¿Pasaste el número, por favor? ¡Canté, bro! No le doy mi número a los extraños hermanos, a menos que se hace esa nena de ahí, bro. No es de confianza, Tiki 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 Dog, perra, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no, Eddie? ¡Eso es el mecánico, Eddie! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Muchas gracias, compa. No, no, no me vende un bote, un bote para no tener que andar viniendo más cada rato. ¿Doctora? Ya, déjame terminar de atenderlo aquí. Dale. Yo, yo porque lo he visto, se llama, o lo voy a dejar. ¡Ay, Dios mío! Nena, cuando termines, pasame tu número y te invito a comer algo, nena. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues eso te acabo! Nena, tú y yo, paseando en mi bici por el hood. No sé, piénsalo, nena. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, lleno, lleno de una vez que me voy a resistirme a eso, nena! ¡Piénsalo! ¡No, bro! ¿Qué más quieres? ¿Un negro, una bicicleta y paseando en el hood? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡Cumpa, no me querés pagar la mitad que me hiciste concha! ¡Aguanta, hijo de puta! ¡Está 100 pesos el arreglo de tu cuerpo! ¡El diva de tu cuerpo! ¡Te siento, boludo! ¡Voy a buscar algo que viene! 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 ¡Soy un pobre de mierda, boludo! ¡Está bien, está bien! ¡Tomá, tomá, tomá! ¿Cómo es tu nombre? ¡Sí, bro! ¡Soy 233! ¡Páparo, soy! ¡Gracias, luego! ¡Gracias a vos, jefe! ¡Nunca, nunca tuve un... ...alguien para chocar tan suavecito como tú! ¡Siete, qué onda! ¿Señor, tiene un extintor por ahí? Sí, sí, Eddy sale irá a vender merca ¡Uh, ey! No sé quién es Eddy y tampoco sé lo que es merca ¿Y qué hablan, bro? ¿Cómo te dijo? ¡Yo diría que le llamaron a la policía, bro! A los popos, bro ¿What's up, bro? ¿Cómo? Me parece que está hablando demasiado, jefe No, 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 no ¡Tomá, señorita! ¡Tomá, señorita! ¡Mi gorrito! ¡Está bien, no hablaste demasiado! ¡Te salvaste que solo te saqué el gorrito, el líder! ¡Pero si yo no fui! ¡Está bien, líder! ¿El que dijo fue el de blanco? ¡Está bien, líder! ¡Malo, malo, 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 malo! ¿Qué? ¡No! ¿What? Mil disculpas, doctora, mil disculpas Mil disculpas, mil disculpas ¡Ah, me lo merezco, me lo merezco ¡Melo, me lo merezco, me lo merezco! Tranquilo ¡Nena, está bien, líder! ¡Nena, estás conmigo como estás haciendo! ¡Vamos, vamos! ¡Circulando, circulando! No lo sé, Nena Si me puedes pasar tu número Vemos qué pasa, nena Encima es un travesti, amigo ¡Ey! Dale, nena No sé qué lo deseas Te se acerque Este bonito chocolate, bro ¡Ja, ja, ja! Anda, te lo pongo Espera, ¿vos sos Charlotte? Dale un pijazo Sí, yo soy Charlotte Tú eres Eddie, ¿verdad? El mismísimo, señorita ¿Me vendió un bote y Charlotte? La nena blanca, bro Sí, yo te lo doy La reina La diosa La diosa de la noche, jefe, ¿vos sabés? 25, 2 Más fácil que la tabla del 1, Charlotte 25, 6 John 25, 2 Ya está, nena Ya te tengo Ok Eddie, toma, toma Son 500, ¿sabes? Dale Perfecto ¿Cuál era? 187 187, ajá Un placer hacer negocio con usted, Charlotte Un placer Vamos Tiquiritakirikdok ¿Estás reparando cositas? Sí, compa Para usted Reparme la moto Repárame la moto En realidad no, pero para usted, sí, porque usted es el verdadero El verdadero crack, jefe Perfecto No me jodas que no me dejas abrirla Acá está No importa Si no te deja yo te la esfuerzo, líder Bueno Ahí está Aquí se concha contra una pared Che, no me dejas subir, eh A ver ¿Qué pasa, líder? Me llevé a ladrillo, porfa Amigo, pero vos que sos un imán de desmayo, hijo de puta Te llevé siete veces y a las siete te desmayaste misteriosamente Y encima querés ir una ocho Vos sí que sos astuto, líder, eh Nunca conocí a alguien tan astuto como tú ¿Le gusta estar en el hospital al sujeto? ¿Será porque voy con vos? No sé, la cantidad de nota que haga parte del hospital es hermosa, eh Le encanta, le encanta No, yo te defiendo, jefe, pero sos indefendible, hijo de puta Te soplan y te morí Llevame, llévame, dale, dale Ahí está, jefe, ahí te arreglé la moto Cortesía de la casa Ah, bueno, gracias, Eddie No, vamos a agarrar la moto, hermano Meca, ¿es tuya? Bajate, bajate No, 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 no No, no, no No viste, no viste nada, Doc Favor, con favor, se paga o no Después del acecho, tenés que ir a gritar, gritón Le enseñé a esa perra a respetar, compa Eso es todo, hermano Que no se metan con los negros, bro Ay, amigo, ¿cuántas veces lo maté? Tiene mi nombre, bro Se lo di a la nena Oh, shit, esa Esa tú se puedes enseñarle lo que tiene el poder del negro, ¿sabes, bro? No, 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 no Mis ojos ¿Qué haces, bro? Aquí la gente tiene que aprender a respetar a los negros, hermano Ok, para, a ver Vamos a una tienda de ropa Dale, bro Che, ¿sabes cuántas veces le hice el golpe contundente de puño giratorio a ese? Siete veces seguidas Y quiere seguir viniendo conmigo ¿A vos te parece inteligente lo que hace? ¿Es un masoquismo, hermano? ¿Algo quieren, el dinero? Te voy a romper la chucha, fufa Ay, amigo, ¿qué haces este hijo de puta? Subite, diggeridagdog Dale, bro Vamos a secuestrar algún hill Bro, pero es que es secuestrar a alguien, pero no tenemos en qué llevarlo, hermano Sí, sí, pará, vamos a buscar, vamos a buscar el auto ¿Un auto, bro? ¿También necesitamos un arma, hermano? Yo tengo arma ¿Qué? ¿No tienes una para mí, bro? No, bro, te intenté conseguir, pero no conseguí Igual con una solo podemos ¿Cuánto cuesta, hermano? Uh, la verdad no pregunté A mí me la dio ahí un contacto de onda Mierda, bro Para, para, dejame, dejame ¿Yo tengo gansúas, hermano? Yo tengo, yo tengo todo Dejame hacer un llamadito Dale, bro 15K, hermano 15K, hermano 15K, ¿está el arma, hermano? ¿Cuánto estaba? Edi, ¿qué pasa? Mira, dime, Paco ¿Me escuchás? Mira, dime, Edi ¿Te escucho? ¿Qué onda, compa? Estoy acá haciendo una sequen y nada, necesitaba que me vendas una pistolita para acá, un compay ¿Tenés pa' vender o no tenés pa' vender? Y mirá, yo las compré, esa que te la di, la compré a 20k Ok, ahí le digo al pibe si le decís el precio que vos quieras y se lo digo Igual el que está vendiendo también es Nelson, ¿eh? Ah, ¿Nelson vende pistolas? Me la vendió a mí, boludo, me la vendió a 15 en negro o si no las vendía creo que a 20 en blanco o algo así No me la conté, bueno, ahora lo llamo a Nelson, a ver Dale, dale Dale El Nelson Mandela, olvidate Dale, 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 dale Dale, dale la concha de tu madre Igual hoy me dice el que entendía y dije, oh, el Vanilla abierto, bla 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 y no sé ni que es El Vanilla, amigo ¿Qué mierda de Vanilla? No me contesta, hermano No me tienen, bro Le mandé mensaje como hace media hora, hermano, y no me contesta ¿A quién? A Nelson, bro ¿Lo conocés a Nelson? Sí, bro ¿De dónde lo conocés? De la calle, hermano Mi negocio es de calle, bro Me gusta tu actitud, perra Oye, perra Creo que necesito cambiarme de ropa No puedo ir con mi ropa de calle, bro Subite, subite Vamos a cambiarnos ¿Tú estás bien, bro? ¿Por qué? Viste como salta la mostrera ¿Te ha gustado, hermano? Y eso porque vos no me viste Huyendo de la poli Rey de reyes Esperemos que así sea, bro Que raro abierta la feria a esta hora, ¿eh? ¿Dónde es, hermano? Es una de esas, es una de esas Creo que es para allá La primera de todas La primera de todas me parece que es, ¿eh? Repite, hermano Es esta que está acá Esta es Ve ahí el círculo ¿Qué es, hermano? Bro, una pregunta ¿Y cómo se guardan los outfits? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bro, ¿y cómo? ¿Me escuchas, hermano? Te escuchas, bro ¿Qué onda? ¿Y cómo se guardan los outfits, hermano? Ah, tenés que poner Barra Outfit Espacio El número, por ejemplo, qué sé yo Uno Espacio El nombre ¿Entendés? Dale, bro Outfit Espacio Uno Espacio Civil Outfit Espacio Uno Espacio Gang Uh, me contactó Nelson Hey, bro ¿Te conseguí el contacto, perra? ¿Contacto para qué, hermano? Para las pistolas ¿Tenés plata, vos? ¿Qué? ¡Dame, bro! Tengo 88 dólares, bro Por eso es lo complicado, hermano Uh, no me la corté Entonces no hay chance Bueno, vamos a tener que salir sin pistolitas Entonces, rey ¿Qué día es eso? Gente, ¿saben qué día es hoy? No me la conté que hoy es sábado No, amigo El sábado me habían dicho en el puticlub Que tenía que ir para ser stripper Y todo, boludo Olvidate Lookeaba de cheto No me la conté que estoy recolgado ¿Es domingo? Bueno, entonces no sé ni qué día es, amigo Prima perdido Que la concha de tu madre En el bosque Imaginate Lunes Ah, viste Cambiaba el día Acaba rato Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Está bien chile el stream, eh Tranquilo Matando En 10 minutos Yo de stripper en el vanilla Uy, pará Olvidate Bro Sacate la máscara Y me parece que vamos un ratito al puticlub, eh Me parece que se pone ¿Qué? ¿Ten bro? Pero no tengo dinero para entrar, hermano Tranquilo, perra Yo te voy a encontrar Sube Benny, Benny Subita mi chillerá Y vamos despacito ¿Te pareces a Franklin, compañero? Bro, me veo blanco, hermano Ya te veo negro Subiste, Franklin Uy, ahí te vi blanco Uy, ahora te veo negro otra vez What the fuck ¿Dónde mierda es ese vanilla? Dios mío, bro Esto está muy extraño, hermano Esto no va a rotar Nos fuimos Tra-bajando 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 Como le ocultas, daddy Che ¿Te pinta a ver un par de putas, bro? Bro, ¿tú sabes que yo a las putas no me les niego, hermano? A las perras esas no me las cojo, hermano Me cuesta tu actitud, amigo Pues veamos qué haces ahora Te llevaré al mejor lugar de la ciudad Puede haber putas de sobra Es más Desayuno de putas Imagínate Tú se lo piénsalo Miles de perras desnudas ahí Tú como un maldito negro campeonador Arriba de la mesa Bailando con champagne en la mano Piénsalo otra vez Mancame un toque Voy a tener que sacar la verdadera nave Porque la motora No sé si está quearle o no está quearle Dios mío, bro Mira Si me hubieras conocido cuando viví en Compton, hermano Estabas sorprendido de las perras que traía atrás de mí, bro ¡Dios! A la mierda Pensé que desapareciste Corre la bicicleta, hijo de puta Me dicen que corre la bicicleta, señor Corre la bicicleta, señor Corre la bicicleta, hijo de puta Bro, me veo como un blanquito de mierda, bro Ay, le metió una patada en la bicicleta, amigo ¿Y este te gusta, bro? No, yo soy del porro man, jefe No, no, el porro man, no me llaman a la killer El porro man Salchimando, por no bebo No bebo No bebo Mira ese, bro Creo que podemos levantar un par de perras en este ¿Qué te padeas, bro? Dios mío, bro Estas autos son de los buenos, hermano ¿Te gusta, no, bro? Mira lo que puede hacer, perra Bro, baila Haz lo que brinca, hermano Haz lo que brinca, bro Vamos a enseñarle a esos malditos blancos ¿Quién manda? Dale, bro ¿Qué brinca, hermano? Brinca, brinca, brinca Nunca desbrinca ¿Tú sabes, bro? Dale, bro Los regros del HUD, perra Nadie puede con nosotros Así tiene que ser, hermano Bro, no tengo parados, hermano Vamos a preguntar Vamos a preguntar dónde queda el Vanilla Muchacho ¿Sí? Uh, marcamelo Dale derecho, bro De derecha a la izquierda, hermano Izquierda, bro Dale derecho, derecho, bro Uh, pará que ya no me anda la nave Concha de tu madre Vamos a ver qué tiene, bro Oh, sí A ese auto le falta Le falta que se le suban unas perras encima, bro Eso es lo que veo aquí abajo, bro Escucha, maestro ¿Qué estás buscando? ¿El coso? ¿El Vanilla? Sí, bro Eso mismo Esto es derecho, bro ¿Te sabías, bro? Oh, sí Lo que me temía, bro Este auto necesita un par de perras bailando Al sonido del hip hop, perra En la computadora bordo Che, alta nave tenía, alta nave Zully ¿Te gusta, bro? Brinca Eso es porque no me viste la maldita perra, bro No te metas con los negros, perra No me, no me, no me tientes, eh No me tientes No es porque tienes un uniforme, maldita perra Ah, 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 ah ¿Este loco qué, bro? ¿Te molesta que te copies, bro? Es solo para entrar más en el personaje, bro Tú sabes Yo en vez de decir, bro, voy a decir perra, ¿sabes perra? No lo tomes personal, perra, es solamente una forma buena de llamar a un amigo perra Tienes que decir perra, las que realmente son perras, hermano, como las que vamos a ir ahorita, bro Esas sí que son perras, pero esas son perras de verdad, bro Exacto, perra Están las perras verdaderas y las perras amistosas, bro, creo que me entiendes Bro, estás yéndose a donde no es, hermano Pero mi hijita derecho, hijo de puta Sí, pero no está derecho, hermano Creo que estamos en los barrios bajos, bro, pero no importa, somos negros, nos paramos de mano, bro Es ahí, bro ¿A dónde es? ¿Dónde marqué, hermano? Ah, habías marcado, what? Ah, no, espera, bro Nooo God damn, hijo de puta Shit, bro, esa es la derecha Oh, mierda, mi cabeza Mirá, mirá en primera persona la estatuita que tengo ahí adelante, bro Perra, perra, perra Ya lo vi, bro, esa es la derecha, hermano Por el callejón, bro, a la izquierda, hermano Vamos a entrar con estilo, bro Tú sabes, para que sepas que llegaron los verdaderos negros del fút, bro Exactamente, bro Perfecto Ahí va, ahí va Tú sabes, bro Salta, salta, y nunca te salta, bro ¿Qué vas a decir? Vas a salir God damn, bro, ya le reyaste el auto a mi brother, bro ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo vas a rollarme el auto, perra? ¿Vienes a ver a las putas? Venimos a ver a tu madre, bro Sí, sí, mandale saludo Tranquilo, está todo piola Mándale saludo a mi mamá, por favor ¿Cómo andas, bro? ¿Todo tranquilo? Bien, sí, tranqui, pero ahora ¿Quién eras vos, brother? Me acuerdo de tu voz, pero no de tu rostro No, amigo, es que estoy un poquito blanquito ¿Pero quién eras? ¿Quién eras? Ahora sí, bro ¿Cómo estás, bro? Eres mi mismísimo compañero de disparos, bro Sí, sí, hermano Risa, risa Arre Vamos a ver Es una risa de negro, hermano Es una risa de negro, hermano Es difícil, ¿eh? Es difícil Sí, sí, porque no eres un negro de verdad, ¿no? Yo soy Eddie, pero esa risa es difícil Che, van a ver a la puta, bros Vamos, bro Vamos a ver a las putas, perra Ah, no eres un cato Eres su marica, ¿verdad? No seas, no seas marica Tengo trabajo que hacer, bro Tengo trabajo que hacer, bro Ah, bro, tipo ocupado Lo siento mucho, tipo ocupado ¿Sabes qué pienso de los tipos ocupados? Son unas perras, bro Tranquilo, bro, solo soy un personaje Tú sabes que trata la mejor, bro Pero ese sujeto me contagió De su maldita voz, perra Oye, bro, hermano A mí no me dio la culpa de tus pendejadas, bro Espérame un poco, bro Ya, bro Nos vemos, piensen Dale, hermano Muy bien Va Voy a guardar la pitulópolis Voy a guardar todo acá, amigo Igual del maletero no te pueden quitar nada, ¿no? Me dijeron Ahora, solo porque no has visto a estos pendejadas en la televisión Eso no significa que no tienen talento Dejo todo esto, amigo Porque ahora veo que me matan, me muero O paso a cualquier pelotudez Y olvídate que caigo, rey Caigo represo y me quitan todo Ah, ok, lo tengo que cerrar Sí, sí, sí Lo tengo que cerrar, ¿o no? Ok, ok Lo cierro, lo cierro Bueno, creo que con eso está bien, bro Tú sabes, bro No te presionas, bro A la mierda que estoy dejando todo Fijolito Vamos, bro Vamos a mostrarle a esas perras ¿De qué estamos hechos los negros, bro? Vamos, bro Espera, bro Que camine un poco más negro ¿Qué pasa, puta? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Ahí está, señor ¿Usted pasa? Entró a cara de perro, negro No te presionas para afuera No te presionas, bro Dale Atrae el lefombra, por favor Perfecto, bro Tengo que cachar igual que a todos Ok, bro No tengo nada, tranquilo De la niña de mano, por favor Estos negros que no respetan a los negros, bro Bueno, mierda No te presionas para afuera, entonces ¿Quieren el daño o no? No Ahí estaríamos No, no tengo, jefe A ver, negro No veníte, caché, tío Guardé el sendeador God damn, bro Bueno, listo Pasando, se Madre ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero no me agarres en otras partes, hermano Que yo no le hago a lo que tú le haces, bro No, no, no No le hago nada, negro Con más respetito, ok Que seas negro igual que yo No significa que no te puedas hacer nada Ya, negro Cuando pase el sujeto este El de campera blanca Lo cacho yo No, no, le hago transparencia No, me parece No, pa' fuera Ok, la fecha, señora ¿Esa fecha qué? Tira, ya le paso, espere Estoy sacándolo La concha de tu madre Está complicado 4 del 8 De los 90 Bien rapero De los 90 Ok, adelante Le van a cachar a mi compañero ¿Cómo vas a encontrar la pared? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se lo que se hace de acá atrás, jefe ¿Qué pasa? No, adentro ¿Qué pasa? Me matrimon el de ley nomás ¿Qué me está hablando? ¿Me estás hablando vos? Sí, yo Ahí está ¿Qué me dijiste? Voy a encontrar la pared, por favor No, te tengo que cachar No, le nego, pasame el DNI No tengo DNI, bro No tengo DNI, bro Bien, escucha una cosita Los brownies No puedes ingresar con eso Y nada más El resto sí puedes ingresar ¿Cómo no voy a...? ¿No puedo entrar a un puticlub con droga? ¿Qué clase de puticlub es este, jefe? Bueno Lo damento Eh, si Kemi no puede dar, si se ve de vuelta Después cuando no sale ¿Qué clase de puticlub? No guardo en el auto, bro Tranquilo, negro Voy a pestañear Ese es tremendo gato, amigo Trabaja de seguridad en todos lados donde voy yo Y siempre me la hace rey fich ¿Qué clase de puticlub? No encuentro mi DNI, hermano ¿Dónde viste a un maldito hijo de perra Que no te deje entrar a un puticlub con brownies, bro? ¡Esto es un mundo de locos! Creo que están racisteándonos Porque solo somos negros Y vamos a enseñarle que nos vamos a llevar a todas las putas del lugar, bro Y clico en botones y vea la playa, bro ¡Good damn, bro! No encuentro mi DNI, hermano No nos va a dejar entrar, bro ¡Esto es un mundo de esperanza, bro! Solo tenés que coso, brother Rolearle el DNI ¡Lo sé, bro! Lo sé No se lo tenés que mostrar, de verdad Ya lo sé, bro Bueno ¿De lo que está haciendo, hermano? Ya lo encontré de todos más, bro Voy a bajar la ventanilla, por favor ¿Pasa nomás? No, no, no Pasa, pasa, pasa Ok, gracias, Mike Aquí tienes mi DNI, perra ¡Ja, ja, ja! Ahí está, jefe Bien, vamos otro contra él Voy a reírse de vuelta No... No, no... No, para... Sí, perfecto Un momentito, por favor ¡Qué carajos! Exacto Eh... Mira Está negro, ahí Dale, negro ¡EU! 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 ¡Re gede, amigo! ¡La concha! ¡Puede pasar así! Perfecto, negro ¡Tú sabes! Sí, soy el mendigo ¡Espera que espero a mi hermano, el más negro, bro! ¡Estas putas de a día adentro serán nuestras! Tiene 1.500 dólares, ¿no? 1.291, jefe ¿Por? Tiene que pagar eso No, no, pero ahí ya... A mí, mía, ya hablé con mía Ya, tranquilo No, no, pasa, negro Bueno Está Calín, tiene un hombre descentrales En realidad, yo trabajo acá No sé por qué hice todo esto No puedo manejar Pásalo ¡Gracias, negro! ¡Pasa, bro! ¡Tú sabes! ¡Conciencia de la casa! Eh, vengan acá ¿Todo, hermano? ¿Lo oyeran? ¡Ey! ¡¿Qué pasa, bro?! ¡Que pasa, bro?! ¡Que pagar la entrada, muchachos! Eh, bueno... ¡Hable con mía, perra! ¡Yo la juro aquí! ¡Eddy, pasa! Bueno, vos no ¡No, pero él está conmigo! ¡Déjame hablar con mía! ¡No estoy tirando, negro! A ver... A ver... Deje de gritar ¡Eddy, pasa! Por nombre de mía ¿El otro señor no? ¡Pero no puedo entrar si no entra mi amigo, negro! ¿De acuerdo? Bueno, entonces... No entra ninguno de los otros ¡Oh, shit, bro! ¡Madafaka, bro! ¿Ustedes si no hacen difícil la movida, bro? Acabieron 1500 de entrada A ver... ¿Mite mitad? ¿Qué tanto? 150-750 ¡Déjame hacer una llamada, bro! ¡Con un par de perros mejor me voy a... Eso... Si quieres le traigo a mí ahí, pregunte A mí me parece igual está bien hecho Pase B, ya fue el muchacho Pase B ¿Qué pasó con el muchacho? Ah, ¿volve o se va? ¡Se queda, se queda! ¿Desfrutas mi canoche? ¡Mía! Queda lista, entonces esperemos No está mía La estoy escuchando a mía No, pero quiero pasar con el compa No quiero pasar sin un compa Llamá a mía, le podés decir Eh, compañero mío, hermano derecho Mmm... ¿Qué es eso, bro? La llamá a mía y le decís Sí, sí, está viniendo Está a paso ahí, está ahí arriba ¡Perfecto, bro! Está comenzando el show Por eso mismo no creo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entienda a los demás que van entrando Ah, no tengo el número de mía, amigo ¿Qué pasó? Es una mierda, bro Caballeros? Mira... Eddie y el otro ¿Cómo su nombre? Es un negro, ¿verdad, hermano? Eh, caballeros, caballeros, caballeros Eh, 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 señor, señor Che, ¿Puede entrar o no puede entrar, boludo? Dale, está larga la van a hacer Eddie, pasa Espérate, espérate, espérate ¿Listo, bro? Vamos, vamos ¿Usted fue cachado? Sí, bro Como tres veces nos cacharon encima Ah, está listo, pasa Somos negros, ¿se pan? Nada es por eso No hace la pinta, es imposible Porque no quiere que nos llevemos a sus putas, bro Mira, bro ¿Cómo me ponen las... Las que se ponen turbantes, hermano? ¡Cállate! Che, pongan más 18, por la duda ¿Hay una asiática, hermano? ¡Chef! No, no me voy a contar qué tal la chinilis ¿Cómo me ponen, bro? ¿Cómo asiática, bro? Ven, ven, ven ¡Asiáticas, hermano! Es porque... Para una... Para las asiáticas el pene de los tegros se les hace enorme, bro ¡Ah! No, tú sabes, bro Pero... Espera un poco Esto mejora las asiáticas, bro ¿Tú sabes? Las asiáticas me ponen un poco, hermano No me la conté que se... Se va la mano esto ¿Cómo va a arreglar el chinilini? ¿Para que había una animación? ¡Cállate, bro! ¿Se parece a tu madre, bro? Tu madre es tan gorda, negro ¿Qué cada vez que viene a mi casa? Se va a dormir, pero se duerme y se cae por los dos lados, bro ¿Vas a empezar con los chistes de madre, hermano? ¡Chef! ¡Dime la madre, por favor! Mira, tu madre es tan... Pero tan fea, bro Que cuando naciste, bro ¿Me dijeron qué es ese hijo? ¡Uf! ¡Me cagaste, bro! ¡Te conozco, hermano! ¡No, mamá, me diré para acá! ¡No, mamá, me diré para acá! ¡¿Qué estás, bro?! ¿Quieres, hermano? ¡¿Quieres, hermano?! ¡Chef! ¡Ya no hay gente! ¡Uf! ¡Estoy a ser suyo, tarot! ¡Se me cambió el color de pelo! ¡Era naranja y era esa neve! ¡Gjas, damn! ¡Era naranja y hermosa, hermano! ¡Por eso te reconocipro! ¡Clavenza, bro! ¡Bien, bien! Mi hermano. ¡Tienes otras neve! ¡Muchas gracias! ¡Te he venido a estar saludando! ¡Te he venido a estar saludando! ¡No te interrumpo más que estaba hablando con tu amigo! ¿Cuál era amigo el de tirar tu nero? Es que no sintas un poco más que estamos viendo el show, te quería saludando más Pásate hermano, si te lo miras a ti, bro Gracias, hermanito Pero mira como ha sido en la cintura de esa mujer Ay amigo, no me acuerdo, boludo, ¿cuál era? Oh, shit, bro God damn, se está rompiendo la cara de esa negra, bro Ahí tenía su parir, güey, su parir médico No, güey, pobre God damn, bro, ya viste ese movimiento de pelvis God damn, estas tres tan buenísimas, negros Hola, de un mubecito, te recuerdan Esta es la chinini, amigo, la chinina es la que está vestida de enfermera, la de pelo largo ¿Y cómo sale? ¿qué es tu mamita? Ay, ya no sé Uy, la rap, bro Una policía atrás Gracias Muy vaquera Vení va, quiero montarme No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? Me dicen tormenta Y a vos dicen zorro A la mierda, eh Gracias Oh, controlale la mente de la perra Oh sí, dámelo todo perra Controlará tu culo hasta que sea mío Oh sí, tú sabes perra, estoy controlando su trasero Gracias guapo Tú sabes bro, cosas de negros Dale que sea mía Oh sí, sí, déjame concentrarme dog Estoy en eso, por favor no me interrumpas eh No puedo desconcentrarme por nada en el mundo Oh sí, dámelo todo perra Oh sí, me gusta ese tipo de trasero Oh Me está doriendo un poco la cabeza bro Pero creo que puedo lograrlo Puedo lograrlo bro Sí, sí bro Creo que es por ahí Gracias ¿Cómo estamos negro? ¿Cómo se ha de ahí? Chilto, chilto, fresco, tú sabes Que está bien duro esto Está bien marcado Yo quiero un privado con la doctora Doc No, voy No me digas que es doctora bro No lo mandé al frente así Pégame gatita Ay gatita Ah no es la china eh Ana ¿Estás? Maullame por favor Oh doctora, sí, sí Oh, voy a controlarlo en la mente hasta que ese culo sea mío perra ¿Sabes? To' la tuya Mira un painter Es perfecto Es que me'llahrz cae a la bomba que tienes entre las piernas papi ¡Oh! Ayúdame por favor, necesito tu ayuda Por favor dime un poco de tu talento para conquistar damas Espera lo intentaré, lo intentaré Espera que pongo mi bote seductor perra Cuánto culo y yo sin pija Creo que no era por ahí perra Que fuera clavo para clavarme en esos llantos Oye nena, me gustaría hacer una mesa para que me pegas con tu martillo de carne en la frente bro Oh rayos, creo que no era por ahí hermano Creo que no era por ahí hermano Soy un poco equivocado, lo siento, no soy muy bueno en esto del control mental Es que bro, merece en tu palabra Acorda de Tony, me llamo yo, le pongo ñoca Oh, un bombero perra Oye la poli bro, cuánto compras por un privado nena X, 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 X lo que tú llamas Oh, se le quedó la cintura De la poli, se le quedó la cinta X, 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 X A este negro le hace falta a su esposa, a su garrafo Mojamela queda, Mojamela queda Gracias Que hace loco? Dominales acá no? Quiero ser muy fuerte para dominar a las perras, sabes? Quiero que sepan que tengo dominales, bro Pero que tipo de lenguaje es el tipo de eso, oye? Es agradable, eh? Claro que si, señorita No, es casi cierto en con respeto a la música No, 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 no Bombero, te agarro un 4 y llora Oh, nena, me ejercitaré en satinete, nena, te lo prometo Que a la monguera Mamá Bombero Me estoy prendiendo fuego, vine a apagarme tu monguera de carne, loco No, loco, que a Brolo Uh, a ver la santa Uh Que pinta un santa diablo, muchucho Gracias, guapo Que gana de que venga papá Nuri y me echen el regalo Me cuesta la policía, bro Que piensas de la policía? Premio, premio al mejor piropo Premio al mejor piropo Oh, se le ve la callita, oficial Creo que necesitas más nada Oye, guapo El de camisana Ah, bueno Oh, soy un ganador Oh, soy un ganador, bro Soy un ganador Viste Ustedes que le tiran piropos amorosos no la conquistan Y yo que le digo algo, que se le ve la toallita, me ama Ja, copian eso, perras Bro, dame espacio, negro Uff Uy, la señorita Nooo Te dispararé con mi bala de carne, perra Acércate Señorita policía, yo se que necesito un garrote, bro Cuanta habilidad, eh Te quiero a ti, oficial Te quiero a ti, en mi cama esta noche Oh, si, nena Nooo ¿Cómo opinas, nena? Seguro quiere que no sea un reposo Tu se que sabes moverte Oh, si ¿Tú sabes hacerlo? Esas nalgas solo van a ser mía, bro Ay, me pido de culo Shit, nena God damn, bro God damn, bro Uy, que olor Oh, God damn No, no Escucharme una música Ay, creo que se escapó un pedo, perra Oh, no, no puedo creerlo Uh, si que huele, perra Oh, oh, que fue, por favor Espero que nadie haya besito, ella Oh, bro Uy, si que huele, perra Espero que nadie haya besito, ella Oh, bro Uy 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 Vamos, entratate Me gusta como te mueves, oficial Un ratito hermosa, eh Y más allá Que es el rondeo No, que te pongan las esposas y vemos Por favor No, no, no Eso sería... Eso sería algo que me gusta mucho, perra Vamo Oye, bro ¿Qué te parece Tú, yo, y la policía, negro? Creo que... Creo que puede hablarse, bro ¿Qué dice usted, policía? ¿Le va un dos versus uno? Oh, yo... Mmm ¿Qué podría pensar? ¿Te pido el dinero? Espera, déjame tocar, déjame tocar Oh, sí, estoy tocándola Déjeme tocar el cielo, por favor Déjeme tocar el cielo, señora Déjeme tocar, déjeme tocar Quiero tocar el cielo, por favor Por favor, acérquese a mi mano Llego, no llego, no llego Estoy cerca, pero no llego, bro Estoy cerca, pero no llego, bro Estoy cerca, pero no llego, bro Ay, no llego Gak der, bro Gak der, bro ¿Quiere de eso, perra? Nena, quiero tus nalgas en mi pez, bro Mira, como me dejaste, mami Eso es lo que provocas en un chifle negro del hood En los blancos también, eh Oh, no, perra Me muero muerto Cuidado A ver, mami, mami, chacacho Tú sabes, meloca Oh, no, perra Creo que me echaré una siesta Me dio un infarto Tú lo que acabas de hacer, amiguita Madre, mami, así lo piso, ¿no? Oh, sí, soy un ganador Soy un ganador ¿Cómo te lo he escuchado? ¿Soy un ganador, señorita? Ándale, nena Solo un besito, nena Aquí en la trompita Yo sé que te mueres por esta trompita negra ¡GAS DEAD, bro! La policía me está poniendo muy mal, bro Obviamente ¡GAS DEAD, bro! ¡GAS DEAD, bro! A Eddie le gusta esto ¿Te gusta el vaquero, hermano? No, quizá hay uno que se deja tachado ¿Te gusta el vaquero? ¡Vamos a dar una vuelta, bro! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos a superpear un poco más a las damas! ¡GAS DEAD, bro! ¡Es que bad! ¡BRO, que está la par, mi hermana! ¡Es como un portal de perras, bro! ¡No dejas de salir de ahí! ¡GAS DEAD, bro! ¡No lo peces de la mía! ¡Madre! ¡La bomba no era el sentido literal esta vez! ¡Madre! ¡Negro! ¡Era el público del...! ¡Negro, ven 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 ven! ¡¿Cómo era? ¡La bomba no era el sentido literal! ¡Era el público del video! ¡Que hiciste, yo no coincide! ¡Espera, bro! ¡Están todos ocupados! ¡Quiero ir por aquí! ¡Upa la la! a ti le gusta eso nica, a ti le gusta eso negro, oh si me encanta es que son hermosas, es un movimiento pélvico en la mano está muy buena Están muy buenas estas cosas ¿Qué está pasando? Todo bueno Me está perdiendo fuego Ay 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 coño a la madre ¡Oh si doctora! Usted si tiene la cura de mi corazón Salchipapa man que onda Se te anda despertando la salchicha Se le escapó de los panes la salchis Salchiman que onda Me vuelvo loco mireme Y yo creo que con eso Usted gana eh Más de una se va con usted Con ese traje salchiman Usted que opina? Uy Espero que si Igual acá dígame por Román ¿Cómo le digo? Por Román Por Román El ganchaman rey Mirá el salchiman Sacó a pasear la salchicha Papi te está mostrando la manguera ¡Oh si doctora! Me parece que es para vos Me parece que es para vos Cuando yo recibo Apágame el fuego papi Apágame el fuego Apágame el fuego Oye policías ese si viene contigo eh Ese si viene contigo Ahí está estamos a participar bien dice Los dos para vos mirá No 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 Si si Yo estoy un poquito lastimado Si escuchaste está lastimado Y de la manera de los policías son buenos médicos Un total Si No 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 quieres No quieres Sí si si como que no lo puedo creer Diggity Dug, dog Buenas perras, ¿no, bro? ¿Cómo perras? ¿Sabes? Es una forma amistosa de decirle a las mujeresitas lindas Claro, claro Lo siento, muchachos, me dejo solo con la canada, ¿sabes? Policía, vale venir por acá, vamos, vamos Estamos ya, vamos los pide VAMOS BRO VAMOS BRO ¿Sale el negro? ¿Te deja de pasar, bro? ¿Muena el negro? ¿Qué pasa, bro? ¿Cuál es el problema, bro? ¿Se van? Sí No pueden volver a entrar si se van ¿Qué? Sí, pero ya sé No pueden volver a entrar Bro, voy por unos condones nada más, hermano Aquí hay de todo eso No es cierto, bro A ver, ¿sale el negro? Aquí te lo van despinchando, bro Tú sabes, quieren que tengas un bebé a toda costa Es lo único que quieren, bro Que emparece a alguien, hermano ¿Lo sabes? Y lo sabe, Leti ¿Está bien, bro? A ver, si quieren salir, salen, pero no los puedo dejar atrás Entiendo, entiendo, bro Tu puto tiene sentido No, man 2NG 3NG 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 ¿Se les ofrece algo antes de salirme de aquí? Eh, yo necesito Toda la costumbre que tengamos Hacer mierda, pidele día ¿En serio? ¿Cuántos que...? Lo que sea ¿Los pintos de tequila o qué? Lo que sea, lo que usted diga que me haga mierda ¿Entonces le ofrezco, le ofrezco mi pene, caballero? Chiste, chiste Mira, más fácil Un chiste, un chiste, tranquilo Gracias Bro, vamos afuera, hermano Vamos, bro Ya, toda la mierda todo esto, bro Con nuestro presupuesto no conseguiremos nada, hermano Para los ricos, nada más, hermano No sabe cómo tratar a verdaderos negros del hood, perra Ya lo sé, negro Espera que llamaré al guardia Listo, lo tienes Dale, bro Hey, bro ¿Sabes cómo abrir la puerta para escapar, bro? Tú sabes, no me gusta esto de las chicas No, bro No, bro Estoy entiendo, bro Pero no, no sé, bro ¿Que no te gustan las chicas? ¿Qué te gustan los elefantes? No, los jueguitos de computadora, bro Tú sabes Como el Call of Duty Tú sabes Ese tipo de cosas ¿Quién necesita una mujer real cuando tienes un juego, bro? Ja, ja Es una locura Ja, ja, ja Nena, ábreme ¡Shut! ¡Shut, dude! Ey, bro, no subres la puerta, queremos irnos No nos gustan las mujeres, bro Si, si quiere ir Ah, ok, ok Prefiero los jueguitos de computadora, ¿sabes? Eh, Rod, ¿puedes abrirle los puestos si quieren ir? Eh... Uy, puta madre, yo, pobre Aguante, ¿eh? Aguante ahí en la puerta Goddamn, bro No nos dejaban pasar y ahora nos dejan salir, bro ¿Qué es esto? ¿Estás locos? Eh... Milo Milo, pues No podemos tener toda la ciudad aquí encerrada, bro Tenernos en la... en el mundo del pecado, bro Creo que quieren una emboscada, bro Ahí se hace Quieren hacernos una emboscada, bro No, no, no Yo creo, hermano Trabajando Goddamn, bro Saga ¿Eres negro? 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 ¿Hablemos bajito, hermano? No, compa Me parece que pinchó ahora O sea, podemos planearlo Pero mirá Mirá cuántos policías hay Ahí en... ¿Cuatro, bro? ¿Cuatro, bro? ¿Cuatro, en serio? Ah, yo veo cero Yo veo cero Yo también veo cero, bro Es que deben estar todos bailando ahí de infraganti para mí Maldita mierda, bro Tendremos que esperar, bro Creo que no se nos arruinó el plan Mierda, bro Yo veía cuatro Por eso decía, bro Yo decía, quisiéramos esto, hermano ¿Cómo, cómo? Yo decía Yo pensaba, bro Que yo me iba a un lugar, bro Este... Con la máscara, tú sabes, bro Y tú te llevabas a alguien de aquí, bro Y le decías ¡Eh, bro! Vamos acá Y yo como que te salía de la nada, bro Y agarraba el vato Y te robaba el vehículo ¿Tú sabes, bro? Y después pasaba por ti Para que te no te dijera nada, hermano Es buena esa Tremendo planter, hermano Te rey Y después llegas ya con alguien Con otra persona, hermano Eso es bueno, eso es bueno Pero no vamos a poder hacerlo Hasta que termine esto Así que me parece que vamos a tardar Varios tiempos Hasta que termine esto Mierda, bro Ya me estoy hartando de esto, bro Huele puro sexo ahí adentro, bro Y lo peor de todo es que no es mío, hermano Tienes mucha razón, bro No, uy, uy Creo que me caigo, perra No, bro Yo iba para abajo, negro No, no Uh, la salchineta, rey No me la conté que tal la salchineta ¿Vas a dormir, bro? No ¿Estás seguro, bro? Estás bien, bro Cuídate No me puedo dejar ahí, pero carajo, hermano No vale, pero Igual mañana No deberías comer esto No deberías comer eso Y la gente de la gente No podemos decirle a ti sobre lo que no deberías comer Oh, no comer esto No digas eso No digas eso No digas eso No digas eso Y la gente se siente malo sobre esto, hermano Que ojalá Que asimismo Pese a abrir tu propio vehículo, hermano Que asimismo Que asimismo Que asimismo Que asimismo En el dos Que asimismo Ya Que sacármicos No me podés comer Se preguntarle No. Oh, la asimismo Tranquil… No, no, porque amigo. ¡Uh, mirá que cayó Paquito y todos! ¡Apa la papa! ¡Epa la pepa! ¡Pupa la chapa! ¡Rapa la trepa! ¡Ay! ¡Está re chill esto! ¡Ultra chill! ¡Alta nave, ¿no, bro? ¡Esperame un poco, bro! ¡Saludaré a un amigo! ¿Qué onda, los pibes? ¡Acá! ¿Qué onda, güecho? ¿Todo bien? ¡Trapiteando, trapiteando! ¡Olvidate! ¡Yo recién entré ahí! ¡Tan todas las verdaderas putas! ¡No, no! ¡Dejaron! ¡Oh! ¡Yo que quería! ¡Pero toda regalada no da! ¡Para un poquito de estar mucho siempre! ¡Para un poquito de estar mucho siempre! ¡Ey, bro! ¿Qué onda, Salchimam? Perdón que te joda, pero viste que cerré ojito ¿Vos no me podés ahí informar la camioneta que no nos puede abrir? ¿Dónde está, dónde está? ¡Entramos, entramos todos! ¡Cabemos todos! ¿Necesitamos reparación? ¡No, bro! ¡Ey! ¿Cuánto... ¿Cuánto tal entra ahí, guachito? ¡1500 amigo, re carero! ¡Uy! ¿Vale la pena? ¡No! 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 Bueno, ¿cómo le vas? Muy bien ¡Dumb blow! 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 ¡Vos sabés, perro! ¡Uso para bien mis poderes! ¡Fijate! ¡Fijate si abrís! ¡No tengo ninguna! ¡A ver! ¡Que vaya que está! ¡Si quiere repararla y te tiro unos P ahí! ¡Decime cuánto es! ¡No! ¡Ahí no me dejo todavía! ¡Fijate! ¡Ah! ¡Capaz que es porque lo estoy haciendo a la otra puerta! ¿O no Rey? ¡Y! ¡Puede ser! ¡A ver! ¡No! ¡Vamos Eddie! ¡Vos podes Eddie! ¡Dale Eddie! ¡Vamos! ¡Dale Rey! ¡No me voy de acá hasta que salchiman se vayan sus salchichas flotantes! ¡No! ¡What! ¡No! ¿Qué? ¡What! ¡No! ¡Eddie! ¡Qué carajo bro! ¡No! ¿Qué fue eso bro? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck bro! ¡Parece falso! ¡La puta madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck bro! ¡No te piso! ¡No te piso! ¡No te piso! ¡Eh! 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 ¡No te piso! ¡Eh! ¡No lo sé bro! ¡Voy a buscar mi arma bro! ¡No! ¡What the fuck amigo! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Yo no tenía mi arma amigo! ¡Qué carajo! ¡Oh! No se, no se, empece a escuchar tiros, todo empezaron a correr para todos lados, loco Yo vi, yo, yo vi lo que pasó igual Bro, ¿qué pasó, negro? Yo, ¿ven? Están encerrando la puerta porque está saliendo el mental de loco Entra, 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 vamos, bro Si escuchan tiros no salgan, chicos Grande, bro Igual yo no puedo entrar Bro, dame una pipa, bro Dame una pipa, bro, y te empezó a disparar a todo el mundo, bro No tengo, bro, si no sabes cómo lo hacíamos, bro Uy, se tiró uno por ahí, se tiró uno por ahí, creo, eh Bro, tiraron, dispararon al cielo, bro, que se me da uno, bro No, al cielo no, dispararon al auto Era uno de amarillo Sí, sí No, le dispararon a alguien, no sé qué No, 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 al auto, para mí fue tipo advertencia, le dispararon ahí al auto ese negro Con una micro, si vos estabas conmigo, boludo, ¿no lo viste? Ah, pero sí, no vi que este auto, yo pensé que le hayan tirado a alguien Y para, o sea, capaz, puede ser que le hayan tirado a alguien igual, eh Yo vi que dispararon al cielo, bro Mirá, está cagado a tiro, tenés razón Sí, ¿no? Ah, damn, no ¿De quién es este? Ni idea Me reparo la salchicha, Eddie ¿Te reparo la salchicha, Rey? No Una vez la voy a usar Consígame una pipa, bro, y mato a todo el mundo, un negro Jajaja Es así ¿Se te abrió la salchicha? ¡Cállate! No, o sea, sí, se había abierto, pero ahora se cerró de nuevo ¡Concha tu madre, el salchimán! Es que me fui, me cagué todo, boludo, ¿qué querés que haga? Bro, yo también me cagué, bro Jajaja No sé de cagarme, negro, pero... Jajaja, bro Estuvo denso este pedo ¡Ah! Qué peligro la ciudad, Eddie, ¿eh? ¡Ah, las pelotitas, Rey, eh! ¡Ey, loco! ¿Qué onda? ¿Alguno me puede hacer pasar ahí adentro, loco? ¿Y hay que pagar? Pero tengo unas ganas ahí adentro, pero... Soy pobre, no tengo nada de plata Y bueno, entonces... Tranquilo, pajín Hay que tener plata para la manopla Nada es gratis ¡Oh! ¿Y vos no tenés un trabajito ahí para poder pagar eso? ¡Sí! ¿Y si se usan la manopla? ¡Eh! Soy más bueno que... Mira ¿Que mi vieja? No me conoce, no, usted ¡Nah! ¡Sachimán! ¡La concha de tu madre! ¡Pero, boludo! ¡Escuchame! ¡Pará, escúchame! ¿Sabés cómo? ¡Escuchame! ¡Vos te subís y yo me subo del otro lado! ¡Si no, no se arregla! ¡Ey, loco! ¡Ok, ok, ok! ¡Ey, loco! Me está diciendo que no, que no está escuchando, ¿le digo? Bueno, loco Me disculpa, capo, no tengo nada, parate Si no sabe qué Te giro ¿Sabés los cuernos que tengo ahora? ¿Puedes saber qué hacen forzándonos? Esta, es mío Es, es el del caballero, jefe Yo solamente lo ayude porque es mi amigo Ok Bro, ¿y se volvió a salir el negro, bro? ¡Shit! ¡Nah, amigo! ¿Te saliste? No, pero no, ahora me deja ¡Correte, boludo! Yo no te la puedo creer ¡Corre! ¿Cómo que me corra, bro? Si me correte, te deja Esto manchado, hermano Estás quieto, amigo Estás tipo de FK Si, si, ojo rojo, ojo rojo No me la conté, compañero Que hace media hora Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Ahí está Líder, por fin Ahí está, bro Listo, ya está Estás adentro, ¿quién? Si, pero me apretaron a la ganzúa La concha de tu salchicha No tengo ganzúa Perdón ¿No? Uy, sí, tengo La puta que te remil parió, salchis ¿Quién sos vos? No salgas, no salgas Porque ya no te abro más, hijo de puta ¿Cuál es? Eh, para, no te nojeras ¿Mega Wolf o Minich? Yo soy Mega Wolf, bro Minich Perdón, eh, vos sabés que yo no te quiero joder Pero es una cosa que no me puedo ir Sí, sí Te perdono nomás porque le puse un billete entre las tetas A tu mamá que estaba bailando allá adentro No seas desubicado O lo que se gana la vida laburando Está bien, por eso Yo la ayudo para que te mantenga Rey, ¿qué te pensás? ¿Que se mantiene sola la salchicha? Estoy hablando de la mía, igual Claro que sí Ahora girame la cosa que no tengo como robar Digo, digo, ¿cómo cortarme las uñas? ¿Qué cosa? La ganzúa, dame ¿Cuál? ¿Tú lo petiste, bro? Dile adiós a tu vida de perra No, no, tranquilo, no chistes No salgas, pelotudo, no salgas Ya está, ya está, igual, ya está, tranquilo No salgas, brother, no salgas Te la arreglé, hijo de puta Ah, pero no había entrado ¡Gastien, bro! Ahí te devolví lo tuyo Concha de tu madre, salchimam Ey, no me fútees, boludo, no me fútees No dámelo tú La salchicha de tu viejo, salchimam Escuchá, te voy a dar algo, esperá No, ¿qué algo? 1500 Hace cuatro horas que tiene tu trabajito, salchimam 1500 Salchimam, la concha de tu madre Decí que este milaguro Ey, bro, yo me voy de aquí, hermano Caminando, negro Ahí te sé un dedo si querés, brother Pará que Que termine acá la red y lo vio Ahí tenés, para saciar la pancita Pará, pará Ahí está, ahora sí, el inmundo Ahí te dice la facturita, salchimam Hijo de puta, pensé que eramos amigos Eramos amigos, Gil, eramos amigos Yo no te iba a cobrar, pero Yo también tengo la 1, jefe Hace 45 minutos que estoy arreglándote la camioneta, líder ¿Vos sabés lo que me cuesta juntar mil, hijo de puta? Te hice un doble arreglo, jefe Doble arreglo y cuádruple de forzación de puerta Por lo menos lavámelá, querido Hijo de puta, bueno, pero por otro 200 Vos lo pediste, vos lo tenés No, no, cuatro 200, ya te pagué Yo me gano la vida así ¿Sabés cuándo tengo en el banco? Te acabo de regalar así cosa chifí Debes tener una fortuna Después de Fundación Los Chinos que hicimos Te compramos un auto y encima Está bien Después hacemos nuestra Fundación Los Chinos Y te ganás los otros mil que te cobré ¿Qué te parece? Que hijo de puta Sos tremendo, Violetín, eh Compañero Me hiciste perder valioso tiempo Nooo Te ganaste un ratito acá con un amigo, boludo Con el porro Ah, sí, amigo cuando te tengo que forzar la puerta, gato Vos sabés que yo estoy todo el momento Toma, pará Te estás en problema Y el roque va volando ahora con el porro ¿Qué pasó? ¿Qué me querés dar? Mojito ¿Me estás dando tu vieja? Toma, líder 300 pesos tu vuelto ¿Qué hijo de puta que estás? ¡Eh! Bueno, dame, dame si el manto se No, bueno Bueno, toma Para, para Te voy a dar algo Ahí está 5 pesos tu vuelto Muchas gracias, jefe No se arrepentirá de mi servicio Nunca, nunca, nunca Vamos, bro Esto te parece Donde me tiras el piscicito, bro Dime, bro Antes no te lo robaron, negro ¿Me salve, bro? ¿Ahora te llevo? Déjame en garaje, hermano ¡Guarda, Salchiman! Eso te va a costar otros 200 Cuidado, Salchiman Te va a costar otros 200, rey Tranquilo Tu mecánico de confianza está aquí La concha del auto de mierda es este, loco Decís que soy mecánico, boludo Jamás haría eso con un hermano, brother ¿Qué cosa, bro? ¿Qué pasó, bro? Y pensar que este auto lo compraste conmigo, hijo de puta Lo siento, brother Es mi sangre, mi sangre corre el estafador, bro Mis disculpas Ok, bro ¿Quieres un porrito, bro? No, gracias, bro Tengo de sobra Pero para luego te... Luego te lo pediré Bueno, gracias, bro Este sujeto me contagia su forma de hablar, bro Haz la risa, sujeto Vamos, ríete Cuéntale un chiste Al porrito brownie, bro Al porrito brownie, bro Subete, bro Subete, bro Hijo de perra Ya voy, negro Che, no lo arreglé, amigo Que carajo Uh, bueno, te vas a tener que ir solo Porque esto no me anda más ¿No lo alcanzás? Acá, compadre, está un garaje Salchimam Más bien, ¿cómo no lo voy a alcanzar? Después de que me cobraste mil pesos No pasa nada Obviamente, brother Vamos a ver Cosa de amigos Ah, sí, sí Eh, bueno, vale, vení Oye, bro ¿Cómo estás, bro? Obviamente, bro ¿Qué te preocupas? ¿Cómo estás, bro? Estoy bien ¿Cómo te dice que te va, bro? Estoy tranquilo ¿Qué andan haciendo? Estamos aquí con un nuevo amigo Que está por irse a su casa, bro ¿Tú sabes? Cosas de negros ¿Con un astronauta? No, no Ese es un hombre que vende salchichas, bro El rapero que está aquí Eres mi amigo ¿Qué pasa, negro? ¿Rapences? Yo soy el porro manje No, no, yo no Yo no soy negro del hood, ¿sabes? Si, si quiere comprar porrito O Brownie va al workshop del banquito Ahí lo estoy promocionando Le estoy dando un poco de publicidad Claro que sí, bro Es perro no Su compañero se va a subir o no Obviamente, bro Él elige su propio destino, ¿sabes? Sí, bro ¿Te puedo subir o no, bro? ¿A dónde, bro? A la salchichas, bro Subite a la salchicha, rey Adiós, perro Amigo, en este auto no puedo ir a ningún lado ¿Qué onda los amarillos? Amigo, están en ressecuencia Amigo, están en ressecuencia Esperemos a Chucky ¿Qué? 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 ¿Qué le pasó? Eh, marica, me rayalca la moto, no Pero se volvió el auto, bro No es mi culpa Dale, no hay problema, parcerito Vos con esa suspensión Que mire cómo brica esa verga Chucky, Chucky me dijo que viene ahora, loco Dale, esperemos a Chucky entonces Ah, parece desgraciado Amigo, ¿por qué no se arregla el auto? No te la puedo creer No, amigo, mal ahí Concha de tu madre, boludo Está rebugati esto No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Y ahí Ah, ¿dónde está Chucky, amigo? Mirá, le dije que me pase Ubi Y nunca me contestó Ay, amigo Tengo una gana de robar una tienda A ver si hay policía No te la puedo creer No te la puedo creer, amigo Un solo policía ahí ¿Qué es eso? ¿Muestro? ¿Qué pasa, Rey? Todo tranqui Sácate la bandana, por favor Está bien, está bien Me la saco Ahí está, jefe No, está difícil Está difícil bajar por la escalera Jefecito A la mierda Ey, pa, me mueve el carrito ahí ¿Tienes ahí meta? No, tengo un porrito Uh, ¿qué me hablo? Mirá, dime, bro ¿En qué anda? ¿En qué anda, mi bro? ¿Qué es la que hay, pum? Voy a guardar Voy a guardar la pistola No me dejan pasar la pistola Ok Yo recién salgo de ahí dentro Pero tené cuidado Porque hay un par de secuencias ¿Cómo así? Recién pasó Pasó uno vestido amarillo en moto Dando vuelta con unos pares Y entraron a Con una UCI Y entraron a cagar tiro A todos estos autos Y si le montas tu licencia De que sos policía ¿No te dejan pasar con arma? No, porque Y que el alcohol hace cosas Me dice Que yo me voy a emborrachar Y lo voy a matar todo A la mierda Está medio loco eso Justo vos que sos un tipo de bien, jefe ¿Cómo pueden decir eso? ¿Sabes que no puedo arreglar mi auto, líder? ¿Por qué, güey? ¿Qué tiene, pa? No, no sé Intenté arreglar un montón de veces Y no me deja Pero intenta bien Te subiste y te bajaste Sí, sí Un millón de veces Bueno Ya era hora Y ese chino está viejo Sale a comprar uno nuevo Sí, sí ¿Tú vas a entrar o qué? Y yo estaba ahí recién Pero no sé Está medio aburrido Entonces, ¿cuál pinta? ¿Pinta alguna? No sé, te pregunto Y yo entrá Pague 5.000 dólares la entrada A la mierda 5.000 dólares Te vieron la cara de Cobani Ah, güey Imaginante Eso maldito 1.500 está la entrada Yo le voy a ver Pero tú dices que sale mejor Entonces no he probado de otro lado Mira, dime Paco Mira, dime, Eddy ¿Qué es la que hay, puñeta? Pará, pará Permiso, permiso ¿Cómo va eso acá? Pumándome un porrito Señor, tengo uno explotado Tengo uno explotado Sáquelo Ah, la mierda No me la conté Que es ese machetito No, no, es El Hayden ¿Dónde lo pongo? Se ve que tomó un poco de más ¿Hayden Smith? Ah, así es ¿Dónde lo pongo al señor este? Yo qué sé Lejos de aquí Del hospital Pero no lo conozco No sé ni quién es Me interesa Tira No, pues déjelo ahí ¿Cómo va eso ahí? Dale, dale, dale Dale, dale Está bien Te quiero ni siquiera Sáquelo hacia el Smith Dale, dale Te veo No, no Que viene a sacar al muerto Tuve 5 y voy contando 2, dale No puede volver a entrar Pero me pidió Me pidió el encargado Que saca al muerto No, no, está bien, está bien Está bien, está bien Este se fue el quebrado Deja el otro Buenas Gracias, gracias A ver, o sale uno O entra uno O lea uno A ver Me pidió el encargado Que saca al muerto Pagué, pagué A 7, 8 hombres De nuevo bailando Hay ni una mujer bailando Esa mierda No, 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 no Pagué Típico 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 tuyo, Ryan Típico tuyo, Ryan Que joder No puedo guardar el auto A ver, pará Dejame que voy atrás tuyo Yo Que jodido Vamos a Dale, dale Pará No tiene ninguna Pero vamos a meternos en una Mándala por mensaje No la vas a decir Ok, ok ¿Cómo era? Vamos a un pantallero Y si puedes arreglar De ese bicho ¿Cómo era tu número? Soltado Ryan, bro Ahí está Abrí ese un poquito más fuerte Se la llevó Se loqueó una guacha Nomás Aquel o no Te la dijiste el hombre Tengo que ver si paramos de chocar ¿No? Te escucho, te escucho Bancame que ni me anda esto Normal Tratá de repararlo una vez más Caliente No te vas a quemar Bueno, tú eres negro Esa mierda no te hace daño Oh, shit, bro ¿Tú sabes, bro? Puta madre Le copié el personaje A uno que estaba ranchando conmigo recién Vamos Pero parece un negro Eso de Ni que el odio, ¿sabes? Claro Se arregló Se arregló Sí, vamos, vamos Vení No te vas a quemar 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 a ver qué tengo acá amigo y voy a la motora oh shit bro, súbete perra no somos negra, ¿a dónde vamos negra? no lo sé bro, vamos a pecar un par de blancos hey, no hay policía en servicio pero tenía ganas de hacer una tiendita ni a palo puede hacer eso vos, ¿no? al menos que yo me vaya y me ponga en servicio pero te atrapo a que no me atrapa ni a palo no te conviene no me atrapa ni a palo vos, brother me canso ganso oh shit bro, casi chocamos bro no se puede robar tiendas de a uno, ¿no? eh, sí che, ¿a dónde estamos yendo? pero yo creo que ahorita para robarse la tienda hay que comprate un extintor y todavía no los venden en la ciudad sí, ya lo venden, yo ya tengo uno oh, ¿ya tú tienes uno? tengo todo, tengo todo, lo acabo de comprar che, ¿dónde estoy yendo? no estoy yendo a ningún lado no estoy yendo a ningún lado no sé, no sé qué hacer, boludo, ¿qué hacemos? vamos para la tienda de parquito a ver quién está trabajando ya no, sí, están todos en el vanilla, boludo llegaron al mismo tiempo que vos, más o menos igual no estaban adentro, estaban afuera ahí hablando con otra gente pinta tuñarla de motor y todo va, no pasa que no tengo plata, boludo vamos, vamos, yo tengo 20 lucas no, pero está como 100 lucas, boludo ¿qué? ¿el motor? todo, tuñarla de motor y eso ¿y a lo estético se lo hiciste? sí bueno, mamá, pues te saliste lucas, pues a veces hacemos 100k ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? vamos a jugar los dados con las 20 lucas que yo tengo a ver si sacamos 100 dale, a ver bueno, vamos, gente, vamos para el graje principal para el mentira, para el taller ¿cuál es el mar? ¿por qué es el mar? Concha de tu madre ¿Qué busca? No, me estás sacando Uy, what? Coño, sale A ver si renuncia a la policía Yo te aburrido ahí también Renuncia a la policía Ven que sale por él acá Y nos montamos en la que sea Si, está más bueno Es el rey, vos sabés Acá el lado delincuente Siempre es el ganador Dale para el taller Te lo marco Una milenquilla, una milenquilla Está como que más poblada la ciudad Si, está más poblada pero No sé, está más aburrida Hoy no hice nada Me pasó la ubicación Hay un compa ahí No me la conté que estaba así O what? Está todo el mundo viendo a los hombres bailar ya No te digo que todos son un marico Están todos viendo los bomberos A ver, voy a buscar mi compa Oye, si no pinta nada en un toque corto el stream No sé qué onda boludo Estás aburrido hace rato Pasa que también yo tiré paja boludo Tengo ganas de estar chill Jugar un toque chill Y además porque tengo una paja Está linda esta moto, ¿no? Si la revanca Si, yo te dije No te importa que yo te dije Que te voy a agarrar a Nemes Si, si Te hice caso Tuneada, muchacho No sé si es la compu No sé O sea, la compu está re piola No entiendo por qué no me da boludo O sea, tienen todo para que me dé No homo Ah, puedo ir al live De verdad se iba a que me tiraron, ¿eh? Uy, va a ser barba al live, amigo El coño de la madre El coño de la madre El coño de la madre, niño Mira, dime, Charlie Ahí está, está fuera Mira, dime, qué mierda está siendo Charlie Hace años que yo no te veo en la ciudad, cabrón Mierda, la concha de tu madre Ay, anécdota, anécdota Cabrón, aunque estoy acá tranquilo, mi niño Estoy acá protegiendo Mira, niño, ¿qué dice el niño? ¿Qué pasa? El niño anda con la venta, you know Bien, hablo, brother No está el papá de ese muchacho ¿Qué dice? Mierda Diablo, pero los empleados Oh, shit, bro Oh, shit, bro ¿Qué haces aquí, bro? Te parece un santero Babalao ¿Qué, qué, qué dice este? ¿Qué mierda dice? Que parecen unos brujos así Babalao, yo voy a tico y yo voy a ver, tío Te presento en la tienda Los que quieren ser atendidos Te presento, mi amor A un nuevo hermano negro, niño Coño, bro Se llama Tickering, Tickering, Dog Y es el más rascero del mundo Soy su brother, bro Soy su brother desde hace como 4 días, Cedi No lo presenté nunca Está bien, bro Me cae bien ¿Cómo no me lo presentaste, bro? Todo es la granja Todo lo producimos nosotros No sé, no lo vi Me tocó su forma de hablar, negro A ver, ¿esa depilación? A chinita, no ¿Seguro que la quiere ver? Por octava vez No, 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 no Ah, bueno ¿Qué pasa, Paisa? ¿Quiere comprar algo? Sí, bro ¿Qué quiere? Un brownie tiene ¿Dónde está, Charlie? Sí, ¿cuántos quieres? Oh, olíate, rey ¿Cuánto cuesta? Estoy acá como hace 3 horas haciendo lo mismo, compa Vamos de aquí, mi bro Está jugando re chill, ¿no? Está cheto jugar chill, boludo Deme, deme uno Olíate, rey Estoy re tranquilo acá Viendo qué onda Pukepan Pero aquí tiene la tienda Ya tú sabes Ah, ¿tenés trabajo, compa? No, pero viste Le estoy haciendo la gama al pendejo, viste Para ver qué onda Olíate, rey Uh, ¿qué onda los mariachas allá? Uy, este es Perfecto ¿Qué onda, Aníbal Pachano? Freya ¿Qué me dijo así? Oh, shit, bro Freya, mi chocolatito blanco, negra Oye, dog ¿Por qué es esa perra, dog? ¿Por qué es esa perra, dog? Es gracioso Porque todos quieren imitar la risa, amigo El chocolatito blanco ¿Qué es eso? Porque todos quieren imitar la risa, amigo Del negro Y a nadie le sale ¿Ello tiene el permiso De burlarse de mí, negro? Entonces quieren hacer tu risa, bro Pero a nadie le sale, bro A nadie le sale, negro Solo a mí Ay, no más Que rolón, negro Ay, amigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que el rap me trae mal, bro Ah, ah Saca la guitarra para que cante conmigo, señor Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum ¿Qué moso, negro? ¿Esto? ¿Permiso, permiso? ¿Permiso, permiso? Eh, perro Se me está cayendo un ídolo, perro Tú tienes que hacer rap Tú tienes que hacer hip-com, negro Tú tienes que hacer eso Basta Yerop Yerop Bastante The terror of nowhere While this world is about Ah Watching some good friends Ah, abee ¿Cómo estás? ¿Se ha empiado? Get me higher, higher, higher People, people on the street Papa ¿Qué pasa, Nibapachano, bro? ¿Acaso no botaste a Sol Pérez, bro? ¿Quieres que te la den, bro? ¿Qué te pasa? ¿Era la de mejor culo del lugar, bro? ¿Y tú no la botaste, bro? ¿Quieres verlas conmigo? Yo no soy, Aníbal Pachano, ¿sabes? ¿A la mierda, Aníbal Pachano? ¿Sí que te has achicado, bro? Debes tener unos dos años, tres ¿Cuántos años tienes, bro? Permiso, pónganse el establecimiento Eso necesita agua ¡Vente, bro! Mira, pero tú no me dices Que ese negro es que había conocido Era cantante también, ¿oíste? Che, no hay nada para hacer, compa Me la baja mucho, ¿eh? ¿Y vamos a robar? De... Calculo que serán joditas, ¿o no? Che ¿Vamos al light? Dime, príncipe ¿Vamos a dónde? A la ciudad La otra ciudad Al light Vamos, pa ¿Nos fuimos? Pinta Compañero, ¿alguno sabe dónde Buenas, no? Primero ¿Dónde puedo conseguir Pero mira, vamos a dar la moto Para que no tenga en el YouTube El padre Ahí vamos Vente, vamos Sí, pero no, no Toma, yo te mola, compadre Vení, toma, toma, toma Lúdite, rey Olvidate, vamos Vamos a seguir Vamos, muchachos Están invitados todos A la otra ciudad de al lado La ciudad vecina Light Oh, no me la conté Que lo maté de nuevo Que lo maté de nuevo Oh, no me la conté Uy, ahí no era Bro Nos fuimos, ¿eh? Mira, pero ya va Nos vemos en... ¿En dónde? Ahí En la comisaría Dale, dale En la comisaría Ah, es verdad No tenemos En la puerta de la comisaría Esperame ahí Uh-huh Uh-huh Ah, es el pinta Es aburrido En la comisaría Es aburrido Y en la comisaría 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 Y en la comisaría